Yo tengo la esperanza de ver a mi Jesús Viviendo en las nubes con poder Trompetas de victoria que sonará que mía Que gozo a mi Jesús contemplaré Que viva la esperanza en cada corazón Hoy que Jesús muy pronto vuelve a traer Amor y sufrimiento muy pronto acabaré Vivir de pena, paz y amor, pelear Yo tengo la esperanza de ver a mi Jesús Viviendo en las nubes con poder ingestar Que viva la esperanza en cada corazón Hoy que Jesús muy pronto vuelve a traer Amor y sufrimiento muy pronto acabaré Vivir de pena, paz y muerte Yo tengo la esperanza de ver a mi Jesús Viviendo en las nubes con poder Amor y sufrimiento muy pronto Trompetas de victoria que sonará que mía Que gozo a mi Jesús contemplaré Que viva la esperanza en cada corazón Hoy que Jesús muy pronto vuelve a traer Amor y sufrimiento muy pronto acabaré Vivir de pena, paz y amor, pelear Amor y sufrimiento muy pronto ver a mi Jesús Amor y sufrimiento muy pronto ver a mi Jesús Gracias.